Aquí estamos en el santuario de Regla de Nuestra Señora de Regla en Siquiona. Está sonando el campaní, campanas replicando. Ya la atardecea nos atiende y podemos ver cómo se va acercando Nuestra Señora de Regla por ahí y la gran afluente de público que tenemos. Una panorámica para que veamos la gran cantidad de público que hay. Y ahí vemos cómo Nuestra Señora de Regla se va acercando poco a poco por los laterales del santuario. Luego a las doce de la noche pues serán los fuegos artificiales en honor a la patrona de aquí de Siquiona. Y también pues veréis un poquito de ello. Una temperatura muy agradable, con viento de poniente, bastante fresco y nada. Pues aquí con esta gran afluencia de público, retransciendo un poquito, esto que lo veréis en diferido, ahora en directo. Y se va aproximando Nuestra Señora de Regla que viene maravillosamente adornada pues con esto grave que trae los faroles y rodeada de nardos. Y aquí vemos el santuario. Y aquí vemos el santuario. Y aquí vemos el santuario. La reina de Monterragón. No hubiera mostrado. Un salto. 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 Un trozazo, un alumbrado precioso, muy bonito, son las imágenes de Nuestra Señora de Reina. Un alumbrado. Y aquí vemos otro títolo alumbrado, muy bonito. Y nuestra Virgen de Reina que se está acercando poquito a poco, cada vez la tenemos más cerca. Y aquí vemos otro títolo alumbrado.